Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes confirmaron que agentes encubiertos y armados entraron en un hospital de Cisjordania y abatieron a tres terroristas palestinos que planificaban nuevos atentados. Imágenes de las cámaras de vigilancia que vemos en pantalla mostraban a los israelíes vestidos con atuendos médicos. Por su parte, el Ministerio de Sanidad palestino hizo un llamado a la comunidad internacional para que ponga fin a los crímenes en centros de salud de la Franja de Gaza y Cisjordania y proporcionen la protección necesaria.